¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? En esta cápsula quiero un poco complementar lo que discutimos en la cápsula anterior respecto a la simulación del experimento continuo y nuevamente voy a tratar de mostrarles las herramientas de software que están disponibles para simular datos y donde uno puede efectivamente ver el comportamiento sintótico que discutimos para el caso continuo. Así que quiero también aprovechar el contexto para un poco complementar desde el punto de vista de simulaciones y ver la evidencia empírica que es un poco que uno también puede observar este comportamiento límite de las frecuencias de la ocurrencia de experimentos aleatorios. Bueno, un poco comentarles que lo que vimos en la cápsula que acabamos de ver en la cápsula anterior, vimos la ejecución de un experimento a valores continuos en el intervalo 0 y 1 y discutimos nuevamente que uno puede extender el concepto de calcular la frecuencia, pero en este caso lo que estábamos tratando de caracterizar era la frecuencia de ocurrencia del experimento en un intervalo, caracterizamos lo mismo, la frecuencia empírica de observar el experimento, la repetición de n veces el experimento en condiciones independientes o bajo las mismas condiciones y calcular la tasa a la cual nuestras observaciones del experimento caían en el intervalo a b en este caso y eso un poco capturaba la frecuencia de ocurrencia y discutimos que efectivamente uno debería esperar que si el experimento se ejecuta en igualdad de condiciones y de manera independiente, entonces eso debería convergir en un invariante que dijimos que era la probabilidad. Y conversamos un poco, un ejercicio, un poco la idea de particionar el espacio de muestreo, básicamente el intervalo 0 y 1 en particiones de igual tamaño y discutimos esta idea de que si eso ocurría y el experimento no tenía un sesgo, era uniformemente distribuido en el intervalo 0 y 1, o sea no había ningún peso específico pero ninguna era la sola, todos los valores eran igualmente factibles, lo que debiese ocurrir es que la frecuencia debiese ser invariante de cuál ocurrió el evento A1-1 o A1-2 y por eso se implicaba que la ley límite, que era un poco la probabilidad, estos quietos límites que caracterizan la frecuencia con la cual ocurren los experimentos, debería ser un medio para este caso. Y discutimos que, bueno, si uno repite este experimento, pero hace una división de una equipartición del espacio en cuatro segmentos de la misma medida, entonces por la misma razón y en los mismos argumentos esta cuestión debería convergir en un invariante, que es la probabilidad y la probabilidad de cada uno de estos eventos, la ley límite debería ser igual a un cuarto y así sucesivamente. Quería mostrar un poco que, así como lo hicimos por el caso discreto, mostrar simulaciones de este tipo de experimentos con herramientas de simulación donde nuevamente podemos ver este comportamiento límite, pero ahora con datos simulados, que un poco simulan la ejecución de este experimento aleatorio. Entonces eso es lo que quiero mostrarles ahora nuevamente, siguiendo un poco lo que hicimos para el caso discreto, pero ahora en el caso continuo. Entonces, nuevamente vamos a ocupar el ambiente de Python y las librerías para simular variables aleatorias, objetos aleatorios básicamente. En particular en este caso vamos a ocupar la librería para generar realizaciones de una variable aleatoria 0 y 1, continua 0 y 1, así como en el experimento que mostramos, que he tratado de ilustrar en la cápsula anterior. Entonces esto se llama ejemplos de simulación de experimento continuo, entonces la idea es generar muestras de este experimento aleatorio que se dice como que distribuye uniformemente en 0 y 1, que es decir que cada uno de estos experimentos tiene igual plausibilidad de ocurrir en cualquiera de estos valores 0 y 1, en jerga de probabilidades, eso se dice básicamente que la ley, el invariante que modela la ejecución de este experimento sigue una distribución uniforme en el intervalo 0 y 1. O sea, el lenguaje técnico que la gente utiliza va a efectos de caracterizar este tipo de experimentos aleatorios. Ahora, lo que vamos a ocupar va a ser una librería de NAMPI y NAMPI para ejecutar estas realizaciones y MATPLOT para MATPLOT-LIF de NAMPI para, disculpa, de esta librería MATPLOT-LIF para un poco presentar los resultados y hacer las perspectivas gráficas de esto. Entonces, al igual que en el caso discreto, vamos a hacer realizaciones de este experimento, la gracia es que ocupamos de herramientas de simulación, así que podemos hacer en principio muchas realizaciones, esa es la gracia, porque podemos explorar y ver este comportamiento sintótico de la frecuencia de las probabilidades, vía la simulación de estos experimentos, muchísimas más veces de las que uno en la práctica puede hacer con un experimento físico. Aquí lo estamos haciendo vía simulación numérica en un computador. Entonces, en particular, vamos a llamar la rutina RAND, que lo que hace es generar muestras aleatorias de una distribución 0 y 1. Hay otras librerías que ustedes pueden investigar que también permiten simular cuál es aleatoria, o sea, este experimento es continuo en 0 y 1, pero en particular la que ocupe RAND. Y aquí voy a mostrar un poco, estas simulaciones se generan en la variable que llamé un uniform, y aquí estoy mostrando, generé 10.000 instancias de estas simulaciones, y en particular aquí estoy mostrando los primeros 20 muestras. Y si ustedes ejecutan este código nuevo, lo que se van a dar cuenta es que cambia la semilla aleatoria con la cual se ejecutaron este experimento, y por ende es como una nueva correa de experimentos independientes, pero con la misma ley invariante, que es la distribución uniforme en 0 y 1, que es una forma de decir que el experimento tiene igual plausibilidad en todos los valores continuos en 0 y 1. Entonces si lo ejecuto nuevamente, se dan cuenta que los valores cambian, pero sigue la misma ley, el mismo invariante. Y naturalmente aquí no puedo plotear los 10.000 valores, así que en realidad si quiero plotearlos, puedo ocupar esta rutina que se llama PLOT, donde uno puede indexar cada una de las realizaciones sobre este arreglo y plotear los 10.000 valores. Ahí se ven. Pero si se dan cuenta, en realidad está todo tan comprimido, pero esencialmente se ve que efectivamente cada uno de los valores indexados de 1 hasta 10.000 caen en el intervalo 0 y 1, y más o menos se ven que están uniformemente distribuidos. Si uno quiere hacer un análisis un poquito más fino, en realidad lo que sería interesante es graficar un segmento del arreglo, no todo el arreglo. Entonces aquí estoy ploteando las primeras 100 realizaciones. Y hacemos un zoom, y ahí vemos las primeras 100 muestras y nos damos cuenta que más o menos cada uno de estos valores tienden a distribuir un uniforme en 0 y 1. Así que un poco se ve la correctitud de la rutina que hace estas simulaciones. Así que pueden ver y ustedes pueden visualizar los datos y cómo se ven, etc. Ahora, ¿por qué grafiqué 10.000 puntos? Porque quiero ver el comportamiento sintótico. Quiero calcular frecuencia y tener suficiente data para ver que en el límite la frecuencia converge a un invariante, que es lo que nosotros conocemos como la probabilidad en el caso de este experimento. Entonces aquí el punto I tiene que ver con, bueno, el punto I tiene que ver con generar los datos. Es tradicionalmente lo que la gente hace cuando hace simulación de experimentos. Hay una etapa de simulación de datos donde uno utiliza alguna librería para hacer muestras aleatorias de algún fenómeno estocástico. En este caso estamos muestrando un fenómeno que es la ejecución de una distribución uniforme en 0 y 1, pero hay un montón de otras distribuciones que uno puede generar y lo vamos a ir viendo a lo largo del curso que cuando pasemos el tipo de distribuciones vamos a ver formas de poder simular datos con distintas estadísticas, con distintas leyes invariantes o distintas probabilidades utilizando el lenguaje. Entonces una vez que hacemos eso, en esta segunda etapa, en la etapa de hoy, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el caso de la ejecución del experimento discreto que fue calcular las frecuencias, pero en este caso en su intervalo, del intervalo 0 y 1. Dijimos que en el caso continuo uno típicamente está interesado en caracterizar las probabilidades sobre intervalos. Entonces ese es el objeto de estudio. Entonces en particular, bueno aquí hay una rutina que se llama el cálculo del histograma, que les permite un poco calcular la frecuencia sobre intervalos. Ahí la dejé puesta, después ustedes la pueden ejecutar y ver qué es lo que les da, pero en particular quiero hacer un análisis parecido a lo que hicimos en las notas que discutimos en la cápsula anterior. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el intervalo en cuatro subintervalos iguales, como el análisis de resolución 2 que pusimos en las notas. Entonces dividimos, de hecho estoy jugando la misma notación que la que tenemos en las notas. Defino el conjunto A221, A222, A223 y A224. ¿Se acuerdan que a nivel de resolución 2 teníamos cuatro subintervalos de largo 1 cuarto? La medida del intervalo, que es la diferencia entre los puntos extremos, era 1 cuarto. Y ahí está caracterizado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a contar la cantidad de veces que nuestro objeto continuo, que toma valor en el continuo, cae en cada uno esos cuatro intervalos. Quiero calcular la frecuencia. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a implementar esta función que está acá, que básicamente genera una secuencia discreta que llamo mu sub j como función de la variable xj, donde xj denota la realización de la variable continua en 0 y 1. y mu sub j se puede interpretar como una suerte de discretización de la variable continua. ¿Y cómo la discretizo? De la siguiente forma, mu sub j va a valer 1 si xj pertenece al primer intervalo, al A221, que es el intervalo 0,025, cerrado. Va a valer 2 si xj pertenece al intervalo A222, o sea, 0.25,05 cerrado. Va a valer 3 si xj, el valor continuo, pertenece al intervalo 0,5,075 y va a valer 4 si xj pertenece al último subintervalo. Y si se dan cuenta, por el hecho que estos conjuntitos definen una partición, mu sub j necesariamente toma uno de estos valores. Uno, dos, tres o cuatro. No hay posibilidad de superposición. No hay posibilidad que mu sub j me dé la suma de dos indicatrices, porque solamente va a haber una indicatriz que se activa y la otra va a estar en cero, así que siempre va a ser mu sub j va a ser uno o dos o tres o cuatro exclusivamente. No hay posibilidad de que haya sumas de esos valores. En particular, si vale 2 ya sé que xj pertenece al conjunto A222, si vale 4 en particular ya sé que xj pertenece al conjunto A224. Ahora, esto es lo que yo quiero implementar y la implementación de esa rutina es la que está en este bloquecito que llamo indicador. Aquí de hecho lo voy a ejecutar para que se ejecute esa. Esta es una función que efectivamente implementa esta sumatoria de funciones indicatrices y que lo que hace es la discretización de las realizaciones continuas que teníamos en cero y vamos a hacer esto por cada xj, o sea, por cada una de las 10.000 muestras que tenemos que simulamos acá en el primer bloque generamos y una hasta aquí en el primer bloque por cada una de estas 10.000 muestras vamos a generar su respectiva versión discretizada. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es graficar por ejemplo la variable discretizada para ver cómo se ve la variable discretizada. Y si se dan cuenta efectivamente aquí estoy explotando los musubj una vez que corro la rutina de indicador sobre mi arreglo de realizaciones de los xj genero lo que llamé id sequence que es efectivamente los musubj y aquí estoy explotando los musubj y en particular estoy explotando no los 10.000 valores porque es muy grande sino que los primeras 500 muestras. Se ve que efectivamente hay una partición o sea, los valores toman valores discretos 1, 2 hasta los 4. Aquí no se ve tanto así que voy a hacer un zoom de los primeros 100 valores para que se vea de manera más clara la discretización de la variable xj y ahí se aprecia con un poquito más de detalle los valores discretos que va tomando la variable musubj Aquí estoy ploteando la variable musubj para las primeras 100 muestras y después ustedes pueden jugar y plotear hacer un zoom y ver un poco el comportamiento Entonces lo que viene ahora es que una vez que tengo esta como suerte de versión discretizada de mi objeto continuo que me indica en qué subintervalo cayó xj por esta implementación que está acá lo que voy a hacer es calcular la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los intervalos que era un poco el objetivo que teníamos en esta etapa de análisis o sea queremos calcular esta función la sumatoria de 1 partido por n la sumatoria de la función indicatriz etc. Ahora y esto es lo que teníamos un poco explicado en las notas del apunte ahora ¿cómo lo vamos a hacer eso? es que en realidad la primera sumatoria la frecuencia de ocurrencia de a sub 2 esencialmente contar la cantidad de veces que la variable de mu sub j tomó el valor 1 si se fijan entonces un poco la gracia de la discretización es que un poco me facilita este conteo que está acá entonces eso es lo que hacemos acá de hecho cuando llamo const 1 cuento la cantidad de veces que en el arreglo de los mu sub j que llamé id sequence ese arreglo tomó el valor 1 y lo hago con la función de la función que está implementada en NAMPI que se llama const non zeros que básicamente lo que hace es contar la cantidad de veces que en el arreglo el arreglo tomó el valor 1 y eso me lo arroja a la salida de esta rutina en los almacenadores que es cont y hago lo mismo para los otros valores porque esencialmente decir que la secuencia decir que la secuencia mu sub j tomó el valor 1 equivale a decir que xj pertenece al intervalo a sub 2 entonces esencialmente con esta línea de aquí estoy contando la cantidad de veces que ocurrió que xj pertenece a sub 2 1 en la primera línea en la segunda línea es básicamente la cantidad de veces que xj pertenece a sub 2 2 la tercera línea es la cantidad de veces que xj pertenece a sub 2 3 y la última es la cantidad de veces que xj pertenece al último subintervalo y si se dan cuenta la suma esta cuenta debería darme M que es la cantidad de realizaciones que hice por consistencia por el hecho que esos cuatro intervalos definen una partición del intervalo sobre yo eso lo discutimos también en la cápsula cuando discutimos el hecho que si es que efectivamente la frecuencia si es que efectivamente la probabilidad es el límite de la frecuencia entonces debería haber una propiedad de aditividad que se expresa por la construcción de esta frecuencia entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular la frecuencia y lo que uno debería esperar lo que dice la teoría es que la frecuencia debería ser independiente del intervalo porque cada uno de sus intervalos de sus conjuntos eran el mismo largo entonces no debería haber un sesgo hacia ninguno de ellos debería ocurrir que la frecuencia más o menos coincide con cada uno de ellos y en este caso debería ser un cuarto aproximadamente entonces si hacemos el cálculo que es lo que está aquí estamos imprimiendo los valores de las cuentas dividido por la cantidad de datos que utilizamos para simular que son las líneas de código que están aquí efectivamente nos damos cuenta que son aproximadamente 0.25 se aproximan naturalmente no hace exactamente 0.25 sino que tienden a aproximarse lo que uno está esperando que en el límite cuando uno ejecuta este experimento infinitas veces en principio esa cuestión converja al valor exacto y de hecho si ustedes repiten este experimento aleatorio de hecho lo voy a hacer voy a repetirlo acá una vez más voy a rejecutar los datos que es lo que está aquí en la primera en el primer bloquecito de mi implementación lo que debería ocurrir es que si rejecuto aquí el cálculo bueno tengo que ejecutar también todo ejecutar el cálculo de la función la digitalización que es lo que está aquí ya actualizo eso y ahora actualizo las cuentas lo que debería ocurrir es que debería haber un cambio efectivamente se ve que hay un cambio pero nuevamente hay una tendencia de que el valor está cercano a 0.25 pero cada vez que ustedes rejecuten estas 10.000 realizaciones del experimento esas 10.000 realizaciones son independientes a las previas 10.000 realizaciones y por ende debería haber una variabilidad y lo que uno está interesado en ver cuál es esa variabilidad de simulación a simulación que un poco fue lo que hicimos también en la en la cápsula experimental anterior donde miramos el caso discreto y analizamos esa variabilidad a medida que ejecutamos el experimento muchas veces tratamos de repetir eso varias veces ver la variabilidad intrínseca y ver cómo esa variabilidad intrínseca cambiaba como función de la larga de la data que estamos considerando en este caso n la cantidad de repeticiones del experimento con la cual calculamos la frecuencia es un número bastante significativo son 10.000 realizaciones pero de todas maneras se ve que todavía no llegamos a los límites entonces lo que vamos a hacer acá en esta última parte es un poco ver ese efecto para lo cual lo que vamos a hacer es que aparte de análisis de la convergencia de la frecuencia vamos a fijarnos en solamente un intervalo el intervalo a sub 2 1 y queremos ver la convergencia de la frecuencia de ese intervalo al valor límite que debería ser el teórico 0.25 para lo cual lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el largo de los datos que teníamos que era m que eran 10.000 realizaciones si se dan cuenta aquí tenemos almacenado 10.000 en la variable m lo vamos a dividir en 100 subintervalos entonces vamos a equipar a adicionar los 10.000 en 100 segmentos y vamos a generar muestras de menos valores que m desde bueno son 100 semestros son 10.000 datos deberían ser 10.000 deberían ser 100 vamos a tener una ventana de datos de 100 200 hasta llegar a 10.000 datos y para cada uno de esas ventanas de tamaño de largo vamos a repetir este experimento ¿ya? y vamos a calcular la frecuencia empírica para cada uno de ellos y ver la evolución que tiene este experimento a medida que la cantidad de datos aumenta ¿cómo calculo? ¿cuál es el comportamiento de la frecuencia en la medida que yo voy aumentando la cantidad de simulación eso es un poco lo que quiero observar aquí para eso genera este subarreglo de muestras que van de paso 100 hasta llegar a 10.000 puntos entonces lo que voy a hacer es eso precisamente el largo del arreglo aquí básicamente estoy indexando el arreglo y estoy calculando la frecuencia de ocurrencia del valor 1 sobre la la secuencia discretizada pero ahora en vez de considerar todos los datos estoy limitándome a los m sub i donde m sub i en este caso por ejemplo son las primeras 100 muestras entonces estoy mirando las primeras 100 muestras calculo la frecuencia empírica le agrego 100 muestras más calculo la frecuencia empírica le agrego 100 muestras más y así voy hasta llegar a 10.000 datos y la frecuencia que voy obteniendo la voy dividiendo por la cantidad de datos que tengo hasta ese momento por ejemplo calculo la cantidad de veces que ocurrió el valor 1 o que x pertenece a sub 2 1 para 100 datos dividido por 100 y eso me da una frecuencia empírica pero con 100 datos después hago lo mismo con 200 con 300 con 400 y con eso en la variable const longitudinal lo que estoy almacenando es la frecuencia empírica para distintas largas de datos a medida que voy agregando 100 puntos adicionales a mis simulaciones y después lo que hago es indexar plotear en este código acá esa frecuencia empírica indexada por la cantidad de datos que estoy ocupando 100, 200, 800 hasta 10.000 y esto lo llamo frecuencia y lo que quiero observar aquí es cómo la frecuencia tiene un comportamiento asintótico a medida que viene y crece entonces aquí estoy viendo lo que se conoce en estadística como el análisis longitudinal ver cómo la frecuencia empírica tiene como límite este invariante que nosotros decimos que es la probabilidad y si uno observa un comportamiento límite y esto es lo que vamos a graficar acá y de hecho se observan esta es la gráfica del cálculo de la frecuencia para distintos largos de datos desde 100 200 300 esto tiene una resolución de cada 100 muestras porque esa fue la resolución que escogimos en esta línea acá y si se dan cuenta efectivamente a medida que la cantidad de datos crece esta cuestión tiende a estabilizarse y llega a un valor estable que es 0.25 que es la ley invariante que nosotros sabemos que es la probabilidad y de hecho el comportamiento estable ocurre por ejemplo para este experimento ocurre como después de 4.000 muestras uno observa ya que la cosa se estabiliza y uno puede decir para todos los efectos prácticos que hay un comportamiento límite razonable si uno aumenta la cantidad de datos debería concentrarse más pero en general ya el comportamiento estable para este experimento se observa de manera clara después de los 6.000 puntos y un poco lo que quiero mostrar aquí es que efectivamente las herramientas de simulación están disponibles para poder empíricamente observar estos comportamientos que hemos estado discutiendo a nivel de las cátedras y de las cápsulas anteriores donde un poco decíamos que efectivamente cuando uno ejecute el experimento varias veces lo que debiese ocurrir es que hay un invariante y que ese invariante debería corresponder al límite de la frecuencia cuando el n t t infinito y no es la práctica efectivamente vía simulaciones puede efectivamente observar ese comportamiento límite que es consistente con lo que discutimos en clase así que espero que esto les ayude tanto desde el punto de vista intuitivo para entender un poco la intuición que hay detrás de lo que estamos desarrollando y también desde el punto de vista de las herramientas para que vean que efectivamente hoy en día hay bastantes herramientas que son bastante poderosas para efectos de sintetizar datos y simularlos y un poco ver estos comportamientos límites y ver como las frecuencias de la ejecución de estos experimentos aleatorios tienen un comportamiento que está caracterizado por el tipo de herramientas que vamos a estar viendo en el curso que es básicamente la teoría de probabilidades así que espero que sirvan nos vemos la próxima aquí también chao